entra en su ciudad natal la comunidad de Guisa. Adelante. Muchas gracias a ustedes en el estudio, continuamos en esta cobertura total en la continuidad de estas elecciones municipales extraordinarias en nuestro recorrido por todos los colegios electorales, distritos municipales, juntas distritales secciones y comunidades. Bueno, me encuentro, bueno en mi comunidad me encuentro en Guisa, donde estoy en las afueras de la escuela primaria Julio Plata de la Rosa, donde vemos justamente el ambiente que reina, el panorama como los residentes en estas comunidades aledañas han acudido en el día de hoy, han venido a ejercer el derecho al sufragio en estas elecciones municipales, el partido de la liberación dominicana, el partido revolucionario moderno y las entidades políticas están disputándose los puestos municipales, alcaldía, regiduría y ahí está. Vamos a ver, a conversar con algunas de las personas que se encuentran en las afueras de este entorno de la escuela Julio Plata de la Rosa para ver cómo reina el ambiente en el día de hoy. No, no, todo está bien, decidido y seguro, todo está marchando bien a toda la perfección. Y esperamos con Dios delante Pérez me ganó esta elección de un 100, 100 a 40. 100 a 40, continuamos por aquí, bueno, vamos a conversar también con una persona muy querida en esta comunidad, como es el caso de don Miguel Miranzo. Miguel, ¿cómo se mantiene el ambiente en esta comunidad de Huiza? ¿Cómo ha marchado todo? Se mantiene muy bien, hasta ahora, esta mañana hubo un problemita que 10 o 12 amigos míos estaban comprando cédulas abiertas pero yo fui y le aconsejé que se fueran pues era para pobrecer y que a mis leyes. Pero nosotros, como somos amigos de esta comunidad lo que le aconsejamos a ellos era que se fueran y que no siguieran comprando cédulas porque eso no se va, le van a poner. Ahora, yo le digo a la comunidad que voten por el que quieran. Si creen que el que está le conviene que voten por eso y si creen que no le conviene que voten en contra pero que no vendan la conciencia. Muchísimas gracias. Hola, yo me llamo Carlos de Jesús Utavera, ya, yo oye, yo le doy una ayuda oye, tengo pa' de gota en mi casa y que oye, 10 hojas de zinc Bueno Carlos, ¿qué te parecen las elecciones en el día de hoy? Oye, me parece muy bien porque está todo controlado ya, oye, todo para mí, oye, con gusto y gracias, oye, Carlos de Utavera Muchísimas gracias. Los jóvenes también presentes en esta comunidad ¿Cómo va todo hasta el momento? ¿Cómo lo ven mío? Sí, Vlad, y hasta ahora la cosa va marchando bien un poquito complicado porque la gente, ya usted sabe no quieren votar pero le estamos animando a que voten porque... ¿Cuál piensas tú que es el factor de que la gente no quiera votar en el día de hoy? ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, Vlad, y es que ahora la gente no quiere votar porque lo han acostumbrado a recibir algunos dinero y eso a que le estén dando algo para votar pero eso está mal porque cada quien tiene que votar porque inquiera a lo que le diga la conciencia no por el dinero porque usted sabe cómo es que las cosas están funcionando Bueno, ahí está, señores otro de los jóvenes de esta comunidad Frank, ¿cómo valoriza hasta el momento esta contienda electoral a nivel municipal aquí en Cuiza? Bueno, hasta ahora todo luce tranquilo, en calma aquí como siempre cumpliendo con lo que es el deber ciudadano y esperando que no haya incidentes que mañana tengamos que lamentar confiamos en Dios que así va a ser y nada, que gane el mejor y estamos seguros que el mejor es el PRM Bueno, muchísimas gracias ¿Usted también algo más que agregar? No, primo, de verdad gracias, señor gracias por tener la oportunidad con usted y viendo algo que está pasando en la política de verdad está bien bonito porque estamos compartiendo entre personas prácticamente como familia aquí estamos representando en Cuiza ahora mismo y veo el panorama que está demasiado especial espero que cada persona que vea la noticia cuando el primo la represente que se mantenga así porque realmente la política es una y nosotros somos otro que realmente esto se mantenga así porque que gane mejor y que gane con con diferencias vamos a tratar entonces de entrar a este recinto electoral para ver cómo se mantiene el ambiente aquí en el día de hoy que reina en el día de hoy en este colegio electoral en esta comunidad de Cuiza aquí en San Francisco de Macorís Escuela Primaria Julio Plata de La Rosa vemos en la parte exterior de este recinto que se mantiene un ambiente calmado porque las personas están en las afueras pero vamos a ver entonces ya hablando de las mesas cómo marcha todo cómo ha fluido el proceso de votación por las personas que han acudido en el día de hoy a esta comunidad de Cuiza en sección Cuiza aquí en San Francisco de Macorís vemos en las afueras se encuentra segundo vocal entre otros primer vocal y estamos ya en la 0144 vamos a conversar con el presidente de la 0144 para que nos diga entonces cómo marcha todo hasta el momento en esta comunidad de Cuiza estamos en vivo en estos momentos para Telenor no el proceso aquí ha marchado totalmente bien la gente ha fluido medio lento pero sí están viniendo ¿a qué atribuye usted que hasta el momento ha sido lento el flujo de personas? no, tú sabes que normalmente en unas elecciones municipales votan un 60 a un 55% eso es algo que yo lo veo normal ¿cuál cantidad de votantes cuenta este colegio? 479 ¿cuánto han votado? han votado aproximadamente 115 120 más o menos un cuarto ¿verdad? sí, exactamente ¿algun mensaje que le quiera dar a todos los moradores de esta comunidad de Cuiza y zonas aledañas que aún no han votado? ah, que vengan a votar temprano que el flujo está lento que vengan ahora que aprovechen en este momento para que salgan rápido bueno, muchísimas gracias presidente de este colegio electoral José ya ustedes escucharon el proceso marcha según él un poco lento ¿verdad? debido a la poca afluencia de personas que se han registrado en el día de hoy aquí están instaladas tres mesas de votaciones la 0144 la 0146 de este lado también se encuentra la mesa 0145 y bueno allá vemos otra también que es la 0227 cobertura total desde Cuiza en esta transmisión especial para Telenor en vivo elecciones municipales extraordinarias 2020 es todo por el momento regreso con ustedes es